¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 siempre. Alberto Martínez trae en exclusiva al mejor sonido que ha existido en todo este tiempo, logrando traspasar todas aquellas fronteras que otros sonidos ni siquiera conocen. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos iniciando, damas y caballeros, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Niños sin amor, la carne de la gente de la calle 8 Miren que puede igualar, mírame el ritmo bongo Oigan, el ritmo que está sonando Parece que puede bailar, mira que rico es el ritmo Oigan el ritmo que está tocando Oigan la voz Y la tumba, trae el robo y el destino Y la tumba, trae el robo y el destino Y la tumba, trae el robo y el destino Y la tumba, trae el robo y el destino Esta noche con la salud, a la Brayla Ramírez A Telecarlita con mucho amor A Telecarlita con mucho amor Si te pone un ron Abre de Ricardo, la gente de la calle 8 Venga de bailar, ven conmigo pa' fascinar Me trae conmigo la cor Una gente del próximo archivo Y de Chino Allí en la Péjima Superlegre y casajero gratis Y van desde el centro de convenciones Y de Chino Allí en la Pájima A la familia de Cardoso, bienvenido ¡Ahora! ¡Juega! ¡Dachi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!